Y estoy muy contento porque, en efecto, la próxima presidenta constitucional es una mujer excepcional, va a ser un mejor gobierno, que a nosotros nos tocó batallar mucho después de 36 años de saqueo de la llamada política neoliberal o neoporfirista, era una decadencia, no era una crisis lo que enfrentamos, era un proceso de declinación, degradación progresivo en todos los órdenes, porque una crisis tiene que ver con lo económico o con lo político o con el bienestar. Esto que padecíamos era una decadencia que tenía que ver con todo, era un deterioro generalizado en lo económico, en lo político, en lo social, en pérdida de valores. Donde se vea, en la salud, ya estamos viendo cuántos médicos había, cuántos hay ahora, pero lo mismo en el caso de centros de salud, hospitales, medicamentos, imagínense quién, se robaban hasta el dinero de las medicinas, mafias que se quedaban con el dinero del presupuesto que es dinero del pueblo. Entonces, imagínense resistir todo eso porque no quieren o no querían, ya ahora han ido cambiando, perder sus privilegios. Pero ya se sentaron las bases, ya es muy difícil que se regrese a lo de antes.